Abuelito Abuelito, dime tú, que sonido solo se oigo yo Abuelito, dime tú, porque yo en la boca voy Dime por qué huele el aire azul Dime por qué yo soy suerte de mí Abuelito, nunca yo de ti no dejaré Abuelito, dime tú, lo que dice el viento en su canción Abuelito, dime tú, por qué lloró, por qué lloró Dime por qué huele el aire azul Dime por qué yo soy suerte de mí Abuelito Otra maravillosa mañana en los Alpes Una, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Lo lograste, clarita Lo logré, lo logré, puedo caminar Puedo caminar Creo que ahora sí podemos avisar a la abuelita cuando sea Le dará mucho gusto ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Qué bien! Clara, Heidi, una carta para ustedes Papá también viene, está con la abuelita en raga ¡Bravo! ¡Qué bien! Se llevarán una sorpresa muy grande Sí, ya quiero ver qué cara pone Entonces la abuelita de Clara no sabe nada No, no sabe nada, Pedro ¿No le han dicho que puede ponerse de pie? No, es un secreto Vaya, pues sí que se va a sorprender Dice que saldrá de raga esta mañana Así que llegará hoy ¿Que llega hoy? Sí, hoy a mediodía Qué pena, no estaré aquí al mediodía Y quisiera ver la cara que pone Qué lástima Abuelito, la abuelita de Clara llegará hoy al mediodía Sí, Niebla, vete a los pastos con el general Él vendrá aquí a mediodía, así que cuido de las cabras Ajá Gracias, abuelo, muchas gracias Qué afortunado eres Te estaré esperando, no faltes, Pedro No Adiós Adiós, Pedro Adiós, Niebla Estamos llegando a Dorfi Nos bajamos aquí y subimos a los altes Los altes Por fin veremos nuevamente a Clara Sí, está tan sana que casi no la reconocerás Lo sé Pero lo que me entristece es que no la veremos ponerse de pie sola Es la única pena, ¿no es cierto? Pero de verdad que la vi ponerse de pie una vez, créeme Claro que te creo Pero Clara ahora está muy fuerte y sana Me parece que hicimos muy bien en mandarla aquí, mamá Sí, supongo que sí, hijo Mamá La abuela de Clara viene a caballo con un señor muy apuesto Sí, debe haber venido a ver a Clara Supiste que ya fue de caminar Sí, lo sé Pero ¿quién podrá ser ese señor? Bueno, ese señor podría ser el padre de Clara ¿Qué te pasa, mamá? Me temo que vinieron para llevarse a Katie a Frankfurt otra vez ¿No crees? Sí, hija Y si fuera así ¡Abuelita! ¡Papá! ¡Abuelita! ¡Abuelita! Clara, ya te hemos llegado ¡Clara! 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 ¡Clarita, hija mía! ¡Papá! 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 Antes parecías tan débil Pero ahora casi no puedo creerlo ¿Verdad que soy fuerte y sana, papá? Sí, estás estupenda, hija Ya sé, ahora eres igual a tu padre Te lo agradezco, Heidi Ha sido solo gracias a ti que Clara se ha restablecido Sí, todavía hay otra sorpresa No, Heidi Oh, Clara, Heidi ¿Cuál es la sorpresa? No es nada, abuelita Ya estoy lo suficientemente sorprendido Me habían contado ya de esto Pero nunca me imaginé que estarías tan bien Gracias por todo, Heidi Oh, el hombre más importante está allí Tienes razón Señor ¡Qué gusto me da verlo! ¿Cómo está? Todo ha salido bien hasta hoy No sé cómo agradecérselo De verdad le estoy muy agradecido Nunca me imaginé que Clara podría convertirse en una niña tan alegre y activa como lo es ahora Le debo mucho, señor A mí no Debería agradecerlo a los Alpes, a Heidi y a Pedro Y de todas maneras, aún es pronto para agradecernos nada Por favor, miren a los niños ¡Abuelita! Se ha levantado Se ha puesto de pie Clara se ha puesto de pie sola No puedo creerlo Clara, ¿tú? ¡Abuelita! ¡Clarita! ¡Es un sueño! ¡Estoy soñando! ¡No es un sueño, abuelita! ¡Puedo andar! ¡Clamada! ¡Clarita! ¡Papá! ¡Hija mía! ¡Papá! ¡Papá! ¿Puedo ponerme de pie? ¿Puedo andar? ¿Puedo andar? Señor, muchas gracias Heidi, Pedro, gracias a todos Gracias Señor, no sé cómo agradecerle todo esto Gracias, señor Muchas gracias por todo Clara ¿Eres feliz, papá? Sí, Heidi Soy Soy muy feliz ¿Qué les ocurre? Se bajan de la montaña El abuelo trae a Clara Me temo que Heidi también se va a Bramford Vienen hacia aquí ¡Abuelita! ¡Abuelita! Sí Abuelita Y eso no haber podido venir en tanto tiempo Sí Y espero que no te vayas a marchar pronto ¿Eh? Ha pasado mucho tiempo, abuelita Usted Muchas gracias Clara ya puede andar Gracias a usted Nunca me imaginé que podría llevarme a Clara a Frank por así Espero que no se vaya a llevar a Heidi Es lo único que me importa Abuelita Todavía está preocupada por eso ¿Quién se la iba a llevar? ¿Entonces Heidi se va a quedar aquí en las montañas? ¡Claro que sí! Ojalá pudiera yo vivir con ella en este maravilloso lugar Así que seremos nosotros quien vengamos aquí Vendremos con Clara a los Alpes todos los años para estar con Heidi Heidi Heidi, dile tú misma a la abuelita que no te marchas ¡Abuelita! Abuelita, tengo buenas noticias para ti ¿Eh? ¡Van a traer mi cama de pranzo! ¿Por cama? Sí, será para ti Es una cama muy grande con tres almohadas y con mantas que abrigan muy bien Que serás muy calientita, abuelita Ya verás ¿Me la traerán a mí? Sí Heidi me ha dicho que no quiere nada para ella Me pidió que le enviase a usted la cama que usaba en Frankfurt Heidi Gracias ¡Qué buena eres! Dios es tan misericordioso conmigo Hijita ¿Pedro? ¿Sí? Mañana debo regresar a Frankfurt con papá y la abuelita ¿Qué dices? Pedro, has sido muy bueno conmigo y yo... ¿De verdad te vas mañana? ¿Es verdad, Heidi? Sí, el envío aquí será muy duro para ella Y es mejor que regrese a Frankfurt a seguir practicando ¡Oh! ¡Oh! Pero has dicho que regresará la primavera próxima! ¿Verdad, Clarita? Sí Volveré, se los prometo ¡Oh! ¿En verdad, Clarita? ¿Vas a volver? Sí Pedro, cántame otra vez esa canción Somos alegres pastores del pueblo La, la, la Clara Pedro, vamos a bailar Sí Cuando venga la próxima primavera podré bailar igual que ustedes Sí, Clarita Sí, Clarita Vamos a bailar ¡Vamos a bailar y a cantar! Somos los alegres pastores del pueblo La, 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 la Somos los alegres pastores del pueblo Las pastores, los pastores del pueblo Masinillo, Masinillo, eres tú, eres tú ¡Cóca la campana! ¡Cóca la campana! ¡Cóca la campana! Gracias, Blanquita. Tu Lesslie me ayudó mucho. Vámonos ya. Sí. Blanquita, Diana, bonita, hasta el año que entra. Quédense aquí hasta que venga Pedro. Pórtense bien. ¡Adiós! ¡Adiós, Niebla! Espera, abuelito. ¿Qué pasa? ¡Adiós, abetos! ¡Adiós, casita! ¡Adiós, mis queridos altos! ¡Claria! ¿Ya podemos seguir, hija? Sí. Nos vamos ya. Cuídate mucho, Clarita. Quiero que sigas sana y fuerte. Gracias, abuelito. Katie, Pedro, vendré otra vez. Clarita, cuídate mucho. Me cuidaré, Katie. Gracias a ti. Gracias a ti también, Pedro. No dejes de venir el año que viene. ¡Adiós! ¡Adiós, Blanquita! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Clara! 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 ¡Clarita! ¡Pedro! ¡Cini! ¡Clara! ¡Adiós! ¡Clara! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Y gracias! ¡Clarita! ¡Adiós! 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 ¡Cedro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vuelve pronto, Clarita! ¡Vuelve pronto! ¡Hasta la próxima primavera! ¡Adiós, Clarita! ¡Te estaremos esperando, Clarita! ¡Hasta la próxima primavera! ¡No la olvides! ¡Hasta la próxima primavera! ¡No la olvides! ¡Hasta la próxima primavera! Al poco tiempo de volver Clarita a Frankfurt, llegó el otoño a los Alpes. ¡Qué buena cosecha tenemos de este año! Y así fue como en su pueblo todo el mundo vivió feliz y se olvidaron de los problemas. Estoy practicando mucho con mis piernas porque cuando vayas a los altos el año próximo quiero correr contigo y con Pedro en las montañas. Los extraño mucho. ¿Qué sabiste? ¡Uno, dos! 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 ¡Has progresado! Estoy segura que podrás ir a los Alpes muy pronto. ¡Señorita Rottenmayer! El corto otoño pasó muy pronto y llegó el invierno. ¿Qué miras, Heidy? Ojalá no tardara tanto la primavera Para que venga Clara, espero que ya pueda caminar bien Ya sé, me escribió, ya está aprendiendo a correr, pero... ¿De verdad? Entonces podremos ir a las montañas en primavera Sí, quiero que venga lo antes posible Qué buen día, ¿verdad? Sí Vámonos ¡Un tren! Si nos fuéramos en él, podríamos ir a ver a Clarita Ella también podría venir en un tren ¡Clara, vuelve pronto! ¡Clarita! ¡Clara! ¡Ven pronto! ¡Ven pronto, Clara! ¡Ven pronto! ¡Clara! 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 ¡Pedro! ¡Clara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Está nevando! ¡Ay! ¡Ojalá llegara pronto la primavera! Llegará enseguida. Cuando venga Clara será primavera. ¡Sí! ¡Ella nos traerá la primavera! Abuelito, dime tú, si la beso a mí me puede hablar. Abuelito, dime tú, ¿por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí fumé. Dime por qué ya por estar feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. ¡Ah! ¡Mira el sol! ¡Cómo sale! Ya que en la montaña la cabaña ya se abrió, que día junto a las cabritas correré, cuando nunca cabrón jugaré con él y veré la nieve derretirte al sol. Oye ya, como silba, como corre y como salta, ya resalta el cielo azul, que día junto a las cabritas correré. Oye ya, como niebla, dulcemente gruñelada.